Carlos Vallejo, presidente del gobierno parroquial de Guapán, denuncia actos vandálicos que se registraron días atrás en el complejo turístico de aguas termales en la parroquia. El día lunes a partir de las 5 o 6 de la tarde nos dieron una comunicación de que existe unas ventanas derrotas. En tal virtud se hizo la denuncia respectiva a la fiscalía para que se inicie el proceso investigativo y saber quiénes están causando este daño acá a la construcción del centro de hidroterapia. Ese es el daño que causan y de la parte interna donde la arquitecta que estaba a cargo de la tercera etapa de la construcción nos envió unas fotografías, también existen unos grafitis. Aducen también la arquitecta que hay unos robos internos, eso no hemos podido dar fe porque no tenemos el ingreso al interior. Las llaves de esta construcción lo tiene la contratista de la tercera etapa y el administrador del contrato del gobierno provincial del Cañar. Entonces damos fe de la parte externa, hemos hecho la denuncia respectiva, aspiramos ya el fiscal competente, nos dé el agente fiscal para poder hacer las investigaciones respectivas y poder alertar a la comunidad, más bien aprovecho la oportunidad para alertar a la comunidad a denunciar esos actos que van en contra de la obra pública de nuestra querida parroquia Opa. Manifestó que el lunes acudieron a la fiscalía para formular la denuncia respectiva en esta institución que justamente inicia con las investigaciones en este caso. La denuncia se hizo el día de ayer martes, hoy nos dan de hacer la llamada respectiva o vamos a visitar a la fiscalía para que nos den ya los pasos a seguir para poder hacer la investigación respectiva y dar con los responsables de este acto. O sea, ha empezado todavía el acto investigativo, lógicamente luego la fiscalía tiene su proceso y se harán las versiones respectivas de gente que pudo haber visto o de vecinos que pudieron escuchar o ver algo. La autoridad parroquial nos comenta la situación actual que vive el centro de hidroterapia en Guapán. El complejo turístico de Guapán ha sido entregada al grado parroquial de Guapán en la primera y segunda etapa para la administración, con una tercera etapa que quedó en ejecución, misma que servía para ya poner en funcionalidad la totalidad del complejo turístico del centro de hidroterapia de la parroquia. Más ocurre que el prefecto actual, el doctor Bayron Pacheco, hizo una asamblea parroquial acá y por decisión de él se ha suspendido la tercera etapa. Aducía a él que se va a hacer un informe, una auditoría externa. Aspiramos ese informe pueda ser ya informado y pues tomar las respectivas medidas para que el complejo turístico sea entregado ya a la parroquia Guapán. Asimismo se evidencia la falta de seguridad por lo que personas frecuentan la zona para alivar en sus instalaciones, a decir de Vallejo. En sí, el complejo turístico ustedes ven que tiene pues la zona bastante amplia y abierta, no tenemos seguridad aún. Una de las construcciones también que debe ya hacerse es el cerramiento para que pueda ser ya el centro de hidroterapia resguardado y que tenga las garantías de seguridad respectivas. Siempre la juventud, niñez, adultos, adultos mayores están visitando el complejo turístico porque nace pues la expectativa de cuando se inaugura ese centro turístico. Más vienen pues juventud tal vez alivar en estos espacios que tratamos de controlar con la Policía Nacional. La gente imposible impedir que circulen en la parte interna del complejo porque si bien ustedes pueden apreciar pues las instalaciones están expuestas al aire libre. Como gobierno parroquial vamos a tomar algunas medidas de seguridad. Justamente vamos a ver la posibilidad, ver una partida presupuestaria y contratar un guardia al menos que pueda ser temporal hasta que se pueda ya dar por concluido las etapas respectivas y entrar en funcionamiento. Quisimos localizar al prefecto del Cañar, Bayron Pacheco, para que nos dé a conocer su postura en torno a la construcción del centro de hidroterapia en Guapán. Sin embargo, se nos supo manifestar que en los próximos días la autoridad provincial brindará una rueda de prensa. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.